Bueno, para profundizar sobre lo que estábamos hablando en el bloque anterior, Diego, vamos a hablar acerca del equipo que es candidato a llevarse el título, el Alianza, que va a recibir como local. El domingo en el partido inaugural del torneo Apertura 2020 va a recibir a Santa Tecla, una incógnita para muchos, pero sabemos que es un equipo que puede tener la revelación de muchos jugadores jóvenes. Bueno, definitivamente, Manuel, creo que es un partido interesante por lo que estás diciendo, porque Alianza ya sabemos, un equipo consolidado en nuestro redondo nacional y Santa Tecla que había estado ahí, pero que está en un periodo de transición y que está por verse cómo va a actuar y qué primera prueba le toca, ¿no? Primera prueba con el mejor equipo de El Salvador. Y ahora vamos a empezar. Ahora casualidad puede estar con Juan Cortés, con el profe Tigana, viendo la reserva de la alianza que jugó precisamente con el Tecla, el mismo partido. Vamos a ver este intento de cómo va a salir Alianza después de haber visto tres partidos de ellos que creo que le permitió a Juan Cortés probar bastante, ¿no? No necesariamente que el primer equipo era el titular, tenía titulares que también jugaban en su segundo equipo en los partidos amistosos. Entonces vamos a ver un 4-4-2 que vamos a parar, empezando por el lateral derecho, que yo he mencionado que para mí el polaco marroquín está todavía un peldaño arriba de Brian Tamacas, no necesariamente por nivel, sino que Brian Tamacas, acordémonos que ha pasado mucho tiempo sin jugar y venía de una lesión que gracias a Dios ya está bien, pero todavía no tiene el ritmo de juego que el polaco. Yo coincido. En ese momento, en esta posición, es el primer gran problema de Juan Cortés. Y creo que todavía ahorita, por lo que ha vivido Brian Tamacas, poco a poco va a ir recuperando su nivel, pero ahorita no puede arriesgar nada y debe colocar a Marroquín. Correcto. Y hablando de no arriesgar nada, también creo que va a salir con los dos centrales titulares que estamos hablando. Creo que Jacobo y Clavel no van a salir titulares, sino que van a ser la dupla de centrales principales. Henry Romero por derecha e Iván Mancía por izquierda. Dos muy buenos centrales, la verdad. Definitivamente. El que tú decís que es el mejor lateral izquierdo de El Salvador, Jonathan Jiménez. Así es. Que la fecha yo no sé si es derecho o es izquierdo todavía, puede tirar córner con cada una de las piernas. Cuidado con ese zurdo que es derecho, ¿no? Entonces, no sabes por dónde te va a arrancar. Su recepción es difícil de predecir a la hora de ir a presionarlo. Cuando marca, se puede parar de los dos perfiles. Sabe tirar al extremo que le toca marcar, sabe tirarlo. Si es zurdo, lo sabe tirar hacia su perna menos hábil y viceversa. Es un elemento fundamental en Alianza. De acuerdo. Después tenemos el medio campo, en el cual también tienes jugadores que pesan muchísimo. Jugadores de selección nacional, medios centros que tienen una técnica inevitable espectacular, que tienen un repliegue de área a área buenísimo. Ofensivamente pueden crearte, defensivamente te pueden cerrar espacios, te pueden marcar. Tienen una condición física que vamos a ver si todavía la mantienen o la recuperaron del parón. Pero esta dupla, también de selección nacional, ¿no? No solamente de Alianza. ¿Cuánto podemos decir de todos los jugadores que vamos revisando? Es que definitivamente esta dupla son jugadores, son lo mejor que tenemos como país en esa posición, incluyendo también a Darwin Seren. Recordemos lo que está haciendo en Houston. No, efectivamente aquí estamos hablando de nivel nacional. A nivel nacional, este para mí, Monterrosa, es el jugador con mejor volumen de fútbol en el país. Con Carlos Portillo, por la izquierda. Y aquí tiene el vacío que estábamos hablando previamente, ¿no? Oscar Seren ya no va a ser parte de Alianza, el que había sido dueño de este puesto por muchísimos años. Ahora va a tener que buscar un sustituto. Y este sustituto para mí, al día de hoy, es el señor Quique Contreras. Señor con buena proyección, 22 años, seguramente pueda estar en una sub-23 y aportar mucho, así como lo hizo en un deportivo, con su equipo de su corazón, ¿no? Ya no está cedido, ya vuelve y tiene la expectativa de poder dar todo en alianza. Regresan de 11 deportivos, regresan dos jugadores con ADN albo, con sangre blanca. Y para llenar un hueco que queda vacío, qué mejor que Juan Cortés se trae al mejor jugador de su equipo anterior, ¿no? Que es Quique Contreras, como mencionas. Y la parte decisiva, la parte delantera. La parte delantera tiene cuatro. Tiene a Fito Celaya, tiene a Osvaldo Blanco, tiene a Maxi Freitas y tiene a Michel Mercado. Entonces, para empezar mañana, yo creo que han hecho suficiente mérito en pretemporada estos dos señores. Y vaya dupla que van a tener adelante alianza para el partido de mañana. El domingo, perdón. Michel Mercado y Osvaldo Blanco, para mí, serían los elegidos para salir. Imagínate los revulsivos que todavía le quedan en las tres líneas. Sí, y por el costado de la izquierda, como extremo por izquierda, nada más y nada menos tiene como revulsivo también a Wilfredo Cienfuegos. Es un equipazo el de alianza. Y el mexicano Ponce para jugar en cualquiera de estos puestos. Puedes atacar incluso este y jugar atrás de los delanteros. No, este equipo de alianza, la verdad es que es un equipo que definitivamente es el candidato a quedarse con el título. Creo que nadie puede revocar eso. Ahora, vamos a hablar de Santa Tecla, un equipo que puede ser la revelación de muchos jugadores jóvenes, jugadores que vienen de la cantera. Vamos a hablar de un arquero que hizo bien las cosas el torneo pasado, Alejandro Daud. El mexicano llegó a llenar un hueco del Pituca que no se vio tan disminuido. Alejandro es un muy buen portero y también sabe jugar muy bien con los pies. Josie Marquiñones no puede ser de la partida. Acaba de venir. Vamos a hablar del central por izquierda. Para mí, una joya en bruto que tenemos en el país, Giovanni Ávila, un 87 de estatura, central por izquierda zurdo, es el prototipo ideal para un central por izquierda. Y si este jugador es bien trabajado, es un jugador que puede llegar a ser y a prometer muchísimo en el país, a producirle muchísimo al país. Incluso de nueve un partido, ¿no? Sí, hay veces que el equipo está necesitando de un gol en el último minuto y él ingresa como nueve, como poste. Es difícil colgarte de él para poder ganarle una pelota. Luego, Mendoza. Ya sabemos lo que representa también Mendoza, jugador de selección nacional también y que ya es histórico y ahora capitán del equipo también, Mendoza. Por derecha, jugador de la cantera, José García. Un jugador muy ordenado en marca, que probablemente no tiene una excelente llegada, pero sí tiene una salida limpia. Lo necesario también para que en esta posición sea incómodo para Juan Carlos Portillo superarlo. Es un jugador muy inteligente para la marca. En el costado de la izquierda, otro derecho que es muy zurdo, o un zurdo que es derecho, que es Torres. Otro que proviene de las canteras del equipo de las reservas de Santa Fe. Tres de cinco, ¿no? De los que has puesto. Exactamente. Estás poniendo el dedo en donde de verdad quiero, a lo que quiero aterrizar. Son tres jugadores de la línea de atrás que provienen de la cantera. Otro, Fernando Quintanilla. Fernando Quintanilla es otro jugador que proviene de la cantera. Ya tiene un par de años jugando con número de primera división. Es un jugador todo sacrificio, que ya ha jugado finales. Es un muy buen jugador y que aporta mucho en esa posición. Va a jugar a la par de una contención que Sarulite hizo debutar hace mucho tiempo, y que es Iván Barahona. Ojo, aquí queda por fuera un Rodrigo Rivera. Queda por fuera también un Elmer. Elmer es otro que viene de la reserva. Son dos contenciones muy buenos que se van a complementar muy bien. Va a jugar con un 4-4-2 por izquierda. Estos son la clave en ataque de Santa Tecla. Por izquierda, Oscar Paz. Recordemos que Marlon Cornejo todavía no está. Y por derecha va a jugar, en este caso, con Kevin Reyes. Por aquí tenemos a Kevin Reyes. Dos jugadores muy rápidos. Esta va a ser la llave. El equipo se va a replegar muy bien en defensa y va a buscar un juego directo o un contraataque por los costados, ya sea por Oscar Paz o con Kevin Reyes. Y arriba, hablar del caso de David Díaz. Un delantero que proviene de Metapan, que ya es selección nacional también. Y va a jugar también con Flores, el que viene de Huachipilín. Este es un refuerzo que recibió Santa Tecla a principio del año, en enero. Y que ahora va a formar parte como titular en el equipo. Recordemos que Santos también está lesionado y que no va a poder formar parte de entrada. Este es el equipo prospecto. Es un equipo proyecto que Zarulite va a lanzar a la cancha contra el gran candidato a quedarse con el título. Me parece, Meme, creo que si no me equivoco serían cinco de la reserva, ¿no? Que van a salir en el equipo. Exactamente. No la reserva, quiero decir, de las filiales. Provienen de la filiales. Formados en Santa Tecla que van a estar en un sitio de jugar, o posiblemente estén. Y hay más. El caso de Jerry Argueta como delantero también. El caso también de quien te hablaba, Elmer. Elmer. Este es un muy buen jugador también que ha formado parte de Selección Sub-23. Elmer es un gran contención también. Que puede rotar tanto con Iván Barahona, con Quintanilla, con Rodrigo Rivera. Hay vasto talento en edades prematuras en Santa Tecla. Pero bueno, va a ser muy interesante cómo lo vamos a ver en cancha, cómo lo vamos a ver. El frente a frente va a ser esto. Dos equipos espejos, 4-4-2 por los dos costados. Un 4-4-2 que a mí me sorprende más en el caso de Alianza que por las figuras que tiene. Se ve forzado a cambiar del 4-1-4-1 que regularmente ha tenido a pasar al 4-4-2 al día. Definitivamente. Creo que Alianza gana mucho con todas las variables que tiene en ataque. Y vamos a ver cómo le funciona a Juan Cortés jugar con esos dos delanteros y que tiene otros dos afuera. Pero sí veo a una Alianza en campo con suficiente calidad, no solo para competirle a Tecla, sino competirle a cualquier equipo de los otros 10 que restan en Liga. Y a nivel internacional también, primero Dios, Diego. Bueno, nos quedamos hasta acá con este partido inaugural y nos vamos contigo, Diana. Gracias, Manuel y Diego. Un equipazo al que tiene la Alianza, pero otro que también quiere ser competitivo es FAS. Tenemos declaraciones de algunos de sus protagonistas, entre ellos el Zarco Rodríguez. Los tigríos de Club Deportivo FAS están preparados para iniciar un nuevo torneo en el fútbol nacional. Han quedado listos para visitar Ciudad Calera y enfrentarse a Isidro Metapán. El entrenador Jorge Rodríguez ha dicho en conferencia de prensa que están preparados para afrontar la apertura y específicamente el derbi Santaneco, donde saben que tienen un objetivo máximo. Además, explica que cuenta con variantes suficientes en el ataque para suplir la baja de Diego Areco. Hemos tenido la combinación de las dos etapas, tanto físico como técnico táctico, para llegar en la mejor forma el próximo sábado. Y esperamos realmente que nuestro equipo haya asimilado el trabajo para poder tener opciones a una victoria. Nosotros queremos o quisiéramos que nuestro equipo tuviera un buen trato al balón y fuera un equipo ofensivo. Estradela puede jugar ahí, Mayefil puede jugar ahí, en esa posición, Josué Rivera también lo puede hacer. Entonces, vamos a tratar nosotros de que esos jugadores estén en buenas condiciones para podernos aportar. Si Raúl Peñarán en determinado momento, tendría o debería salir. El plantel de jugadores sabe que tiene una responsabilidad mayúscula en sus hombros, porque en diciembre se cumplirán 11 años sin poder levantar el título, pero confían plenamente en que con trabajo y sacrificio podrán conseguir lo que tanto desean. A partir del primer partido, el sábado, lo queremos ganar. A partir de ahí, como repito, tenemos que generarnos la confianza, la confianza que requiere el club, que requiere un equipo para las expectativas que tenemos como grupo, que sabemos que es lo que exige el club, un campeonato, pero esto es paso a paso. Y pues el sábado queremos ir a ganar para empezar con buen pie y para el equipo, generarnos la confianza desde el primer partido. Uno de los recientes refuerzos es Isaí Sarabia, guardameta que ha sido elegido para pelear el puesto junto a Nicolás Pacheco y Kevin Caravantes. El joven arquero contó cómo se produjo su llegada y cuáles son sus expectativas con esta camiseta. Creo que es una oportunidad grande poder defender estos colores, la importancia que tiene este club y la grandeza que tiene este club. Y creo que la pelea será sana, todos estamos trabajando bien para dar nuestro granito de arena al esquí. Yo ya he trabajado con el profesor Carlanga Rivera, un gusto estar aquí de nuevo con él, tenerlo todos los días para mejorar yo personalmente y para los tres porteros que estamos. El cuadro asociado enfrentará este próximo sábado su primer desafío en el inicio del certamen nacional a las 7.15 en el Jorge Suárez-Landa Verde. Todo apunta a que Jorge Rodríguez podría aparecer con Caravantes en la meta, Diego Chávez, Raúl Rendero, Xavi García y Andrés Flores Jaco en el fondo. En la media con un doble 5 con Chihuila y Erivan, por fuera aparecerían Luis Rodríguez y Wilma Torres, mientras que Estradela se movería por detrás de Raúl Peñaranda. Para La Polémica, Nelson Hernández. La Polémica. Regresamos.